Somos monte, somos mar, somos gastronomía, somos una forma de hablar y somos una hora menos. Somos paraíso. CICAR, el alquiler de coches en Canarias. CICAR, el alquiler de coches en Canarias 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 Y comenzamos con el señor alcalde, con Emilio Navarro, que nos habla de la situación económica, sanitaria y por supuesto de otras muchas cosas relacionadas con el municipio que preside, Santiago del Teire. Don Emilio Navarro, señor alcalde, si me permite vamos a empezar a hablar por algo prioritario, tal y como está la situación actual. Por lo sanitario y también por la parte económica. A ver cómo se está llevando a cabo toda la gestión desde el ayuntamiento para colaborar, para ayudar a todas esas personas necesitadas que me imagino que al igual que el resto de Canarias serán muchas las que solicitan esas ayudas. Esto es una situación bastante compleja, bastante difícil de gestionar también, pero es verdad que desde Santiago del Teire en primer momento asumíamos las riendas de esta crisis sanitaria y la verdad que la implicación que ha tenido, no solo la parte política en este caso, sino también los técnicos y trabajadores del ayuntamiento de Santiago del Teire, todo en general, acompañado también por los diferentes voluntarios, tanto de Protección Civil como bomberos voluntarios de Santiago del Teire, ha sido excepcional. Me imagino, don Emilio Navarro, que la complejidad también se suma al hecho de que, claro, estamos aquí en el lugar donde nos encontramos en este momento, que es la zona del casco urbano del municipio, luego está la zona de Tamaimo y luego la costa, la zona de los gigantes, al margen de otros núcleos y barrios. Por lo tanto, hay que usar distintos tipos de estrategias y distintos tipos de gestiones a realizar, ¿no? Sí, es correcto. Está claro, nosotros tenemos determinada, por supuesto, la industria turística que está en la costa, ese producto de sol y playa, que es nuestro principal producto. Luego tenemos una zona de medianías como es el núcleo de Tamaimo, que se ha convertido en una ciudad dormitorio, donde la vamos dotando de los servicios necesarios para ese tipo de ciudad. Y luego tenemos la parte alta, que es un recurso también que estamos explotando dentro de lo que es el ecoturismo. Ahora mismo estamos inmersos dentro de la floración del almendro, que es un recurso natural también que tiene Santiago de Tamaimo. Y hemos visto como durante este mes de enero y febrero, pues la dinamización económica que se ha producido, pues ha hecho que los sectores, tanto de la hostelería, la restauración y el comercio de la zona alta y también de las medianías, como es el núcleo de Tamaimo, pues haya aprovechado y haya generado esas sinergias que nosotros esperábamos, ¿no? La verdad que ha sido todo un éxito, ese trabajo que venimos realizando desde hace muchos años y es cierto que, bueno, que nos falta complementarlo con la industria turística y ese producto de sol y playa, ¿no? Claro, también a ustedes se les presenta, por un lado, una menor recaudación, porque como está la situación y sobre todo por la parte turística, hostelera, hotelera, ahí pues lógicamente se merma esas entradas económicas, como digo, y por otro lado hay que hacer una mayor aportación. Sí, insisto, la verdad que la situación económica, como decía anteriormente, ha hecho que tengamos que realizar esfuerzos en la parte de los servicios sociales del ayuntamiento, hemos aumentado no solo los recursos económicos y hemos dotado con más recursos económicos a esa área, sino también con más personal para poder atender las necesidades básicas de nuestros vecinos, también estamos apostando mucho por las políticas activas de empleo, ahí también estamos desarrollando un trabajo mucho más insistente y sobre todo preparándonos de cara a lo que nos pueda venir, pero esa tensión que estamos realizando por este lado, tenemos la suerte de que somos un ayuntamiento saneado económicamente, la verdad que hemos hecho una buena gestión económica y tenemos recursos propios para aguantar, como se dice, este año y posiblemente el que viene, ¿no? Ya estamos viendo la situación que nos puede venir no solo en este año, en 2021, se arranca el turismo que preveemos que a finales de año, a partir de septiembre, podamos arrancar según vaya evolucionando la pandemia y la vacunación en todo este tema, y que a partir de septiembre podamos arrancar, es verdad que la industria hotelera arrancará cuanto antes, porque es verdad que también, y es cierto que la gente tiene ganas de salir, tiene ganas de viajar, y nuestros hoteles pronto se recuperarán, pero tenemos, como decía anteriormente, ese tejido empresarial que es el que lo está sufriendo ahora mismo, y ahí yo creo que vamos a tener que estar, no solo ayudar a nuestros vecinos y vecinas en esas necesidades básicas, sino que vamos a tener que apoyar a la pequeña y mediana plaza para relanzarla y que sí, también siga generando ese empleo también, que no todo lo pueda absorber la industria hotelera, sino que esos sectores también lo pueden generar. Un municipio como Santiago Alteide, de 11.000 habitantes, pues los conoces, prácticamente a todos, por no decir a todos, y conoces las realidades de cada uno de ellos, es verdad que durante esta crisis sanitaria se ha acercado gente a visitarnos, que yo creo que en sus peores sueños se les pasaba venir a pedir una ayuda al ayuntamiento, pero bueno, para eso estamos, ahora mismo sabemos que es una situación inédita, complicada, difícil de gestionar, que el ayuntamiento está para eso, ahora mismo para ayudarlos en todas las necesidades que pueden tener, sobre todo en esas necesidades básicas. Mientras estamos aquí hablando en esta plaza del ayuntamiento, estamos comprobando la cantidad de turistas que se acercan aquí a esta zona, incluso a la iglesia de San Fernando Rey, una iglesia muy visitada, tiene las puertas abiertas prácticamente todas las horas del día, y esto sigue, es un municipio que sigue en ese aspecto en cuanto al turista, en un lugar de paso, pero son muchos los que aquí vienen, pasan unas horas, y bueno, y disfrutan de Santiago Alteide, que tiene mucho que ofrecer. Sí, por supuesto, como decía anteriormente, no solo es el producto de sol y playa, sino que también tenemos este recurso natural, como estamos ahora mismo hablando de la floración del almendro o el volcán chingero, pero también tenemos esos recursos patrimoniales, en este caso culturales y religiosos, como es la iglesia de San Fernando Rey y la historia que tiene esta iglesia. Entonces, bueno, todo este casco, el entorno de Santiago Alteide es muy visitado, por todo esto de lo que estamos hablando ahora, también el ayuntamiento es un edificio emblemático, que también es visitado por los diferentes turistas que se acercan al casco, y bueno, estamos aprovechando todos esos recursos que tiene Santiago Alteide, patrimoniales, culturales, dentro de ahí, pues, todo el abanico que entra, para potenciar nuestra economía. Señor alcalde, uno de los motivos que nos ha traído en esta ocasión aquí a Santiago Alteide, ha sido estas jornadas que se han celebrado en cuanto al almendro en flor, recorrido por distintos lugares de la zona más alta de aquí del municipio, recorrido precioso, donde no hemos podido deleitar con el almendro en flor, y también, por supuesto, con las vistas que desde ahí se pueden obtener, por ejemplo, el Teide. Sí, correcto, en el Teide, además también en el Chingero, que fue la última ilusión volcánica que estuvo en la isla de Tenerife, y nos dejó también esas coladas, que la verdad que ha sido una estampa maravillosa, y sobre todo este año que ha llovido, que hemos tenido un año de bastante agua, y la verdad que eso ha hecho que la floración también del almendro haya sido muy positiva. Para nosotros, bueno, como decía, ha sido un recurso, la verdad que muy potente, que a pesar de este año de la situación, de la pandemia, pues bueno, hemos tenido que prepararnos para ello, pues sabemos que además la gente demandaba un poco salir también, disfrutar de la naturaleza, y qué mejor que durante estos días hacerlo aquí en Santiago Alteide con esa explosión del almendro, con la floración. Nosotros somos un grupo que nos dedicamos a hacer montaña con personas con discapacidad, pero no solo con discapacidad, personas que caminan, personas que caminan con dificultad, y personas que no caminan. Entonces para eso tenemos unas sillas, que se llaman Yolet, que permite acceder a la montaña, a personas que tienen dificultad, que a lo mejor pueden caminar por aquí, pero no pueden ir al sendero. Vamos como todos los años, y llevamos unos cuantos años viniendo por el ayuntamiento, pues en la ruta que se llama la Ruta Sin Barreras, yo soy la encargada del grupo de las sillas, y de los que llevan las sillas que se llaman pilotos, y es nuestra asociación montaña para todos. Hola, buenos días. Bueno, van a ser varias rutas, hay gente que viene, como podrán ver, con niños. Tenemos rutas pequeñas, que serían de tres kilómetros, circulares, y hay otras más largas de seis, y otra es la más larga de todas, que sería hasta Arguayo, unos nueve kilómetros. Cada uno, pues más o menos, según las circunstancias, la hacen. Y hoy también tenemos una ruta que es guiada, organizada por el Departamento de Cultura, que es la ruta de Sin Barreras. O sea, esa la llevamos haciendo varios años, y cada vez funciona muchísimo mejor, y la verdad que el clima también hoy el día se presta, ¿no? Y este año, gracias a la lluvia, pues han estado bastante bonitos, han estado bastante con flor. Muy bien, pues don Emilio, don Emilio Navarro, señor alcalde, muchísimas gracias por recibirnos una vez más aquí en el municipio de Santiago del Teide. Aprovechamos también, no solamente para hablar de Armando de Flores, sino también de otras cuestiones que son actualidad, y que también los vecinos, pues agradece que por parte suya, pues déjate a conocer cómo está esa situación, y cómo está ese estado de predisposición para colaborar, para ayudar con todos ellos, empresarios, autónomos, y personas que ya están jubiladas, y que no tienen, pues, unos ingresos para poder subsistir como realmente se merece cada familia, ¿no? Exactamente, sí, bueno, es verdad que los ayuntamientos somos el primer dique de contención ante esta pandemia, para todos los vecinos, incluso empresarios, pero bueno, desde el apoyo que se puede dar desde un ayuntamiento, y está claro que tenemos que ser también reivindicativos, en este caso, con los cabildos, con la comunidad autónoma, el gobierno de Canarias, y con el gobierno del Estado, en diferentes medidas, para apoyar también a los diferentes sectores, y ser todos juntos. Don Emilio Navarro, muchísimas gracias, muchísima suerte, y como siempre suelo decir, muchísimo acierto. Gracias. Hasta pronto. Don Víctor, muy buenos días, señor Párroco. Buenos días. Bueno, estamos aquí en la parroquia, que está en la plaza del ayuntamiento, de hecho el ayuntamiento está muy próximo aquí, en muy pocos metros. Cuéntenme la historia de esta iglesia, de este templo, que data ya de algunos años atrás, y ha recibido algunas remodelaciones a lo largo de los tiempos. Efectivamente, la parroquia fue fundada en 1679, y fue a raíz de la petición que hizo el marqués Fernando del Hoyos Orlozano, al obispo de la diocesis, que en aquel entonces era Bartolomé. Se firma el documento en Garachico, el 9 de septiembre de ese mismo año, y a raíz de ahí ya se constituye la parroquia. Es cierto que la edificación de la misma no se lleva a cabo solo la marqués, sino va pasando muchos años, hasta que finalmente se construye parte de lo que hoy actualmente tenemos. Se van construyendo distintas partes de este templo, hasta llegar a como está en la actualidad. Efectivamente. De hecho, desde nosotros estamos hacia la entrada del templo, era su primera construcción, y después... Hacemos referencia de aquí hacia la puerta, la primera construcción. Sí, la primera construcción. Es un poquito rara, porque normalmente suele ser la zona del presbiterio, es la primera parte que se construye, pero en este caso, por lo que yo tengo entendido, se construye desde aquí hacia la puerta del templo, la primera parte. Sí que después, en los primeros del siglo XX, fue cuando se construyen estas cúpulas que nos cubren hoy, y es cuando ya se amplía un poquito más el templo. Y a finales del siglo XX, aproximadamente, se amplía a la altura de la nave central, con el arreglo de la imprimibilización y demás. Padre Vito, estuviendo aquí unas balconeras, en los extremos del altar mayor, esto se usaba para que la gente, ya hace mucho tiempo atrás, afortunadamente, La gente de alta alcurnia, de alta alcurnia, efectivamente, de gente pudiente, pues asistía a misa ahí, desde ese lugar, ¿verdad? De hecho, se cuenta que Fernando del Hoyos Torlozano, el marqués, junto con su descendencia, celebraba la misa siempre desde ese lugar, especialmente para no mezclarse con el pueblo llano. Curiosamente, estamos viendo aquí un altar, donde se ve una figura, comparada con el resto, bastante reducida, por así decirlo, en cuanto al tamaño de Santiago Apóstol o Santiago de los Caballeros. Efectivamente, en esta imagen tenemos constancia de que ya estaba en el Valle de Arriba, en la ermita, creemos que ha sido elaborada en unos talleres artesanales en Garachico, pesa muchísimo, de hecho, creemos que es también madera de etea, es decir, tallado madera de etea, y, bueno, pues aquí preside nuestro altar mayor. En el otro lado del altar mayor está la imagen de San Fernando Rey, haciendo referencia, precisamente, a la fundación de la parroquia, y en el medio nos encontramos con la imagen del Cristo del Valle, una imagen que viene a raíz de la desamortización, una imagen de brazos articulados, a la cual la gente del pueblo ha tenido muchísima devoción, especialmente a raíz del volcán de 1909, que explotó en el chingero y que la imagen fue llevada hasta aquel lugar, solicitándole su intercesión para que el volcán parase. De hecho, la pintura que está justo detrás de la imagen, representa ese acontecimiento del volcán. Nos encontramos con la imagen de San Pedro, fecha exacta de la llegada no tenemos, pero sabemos que fue la primera imagen que el mismo pueblo adquirió, es decir, se hicieron diferentes colectas durante X tiempo en el pueblo, y fue la imagen que el pueblo adquirió como tal. Cuando accedemos a la iglesia y nos acercamos aquí a la zona del altar, podemos ver aquí a la izquierda, según se entra, la imagen de la Virgen de Rosario, y justo aquí ya de frente vemos a San Pedro, al que ya ha hecho referencia. En la otra zona, en el otro retablo lateral, vemos el corazón de Jesús. Sí, efectivamente. La imagen de Sagrada Corazón de Jesús llegó a esta parroquia en 1918, ya cumplió ya 102 años con nosotros, 101, 103, y es una imagen de talla completa, hueca, y policromada al óleo, en los talleres de Olot, y también tiene su propia cofradía aquí en la parroquia. Estoy viendo aquí a la derecha del corazón de Jesús, de Jesucristo, está San Nicodemos, ¿no? San Nicodemos. Fue uno de los dos santos varones que ayudó a bajar a Jesucristo desde la cruz. Y en otra hora nos encontramos con la imagen de San Agustín, que ya es más conocida, más popular. Dada en este caso por una familia aquí del pueblo. Don Vito, estamos haciendo referencia a estas imágenes que representan a distintos santos, e incluso al propio Jesucristo. No podemos olvidarnos de la imagen de la Virgen de Candelaria, que está ahí, también a la zona del altar principal. El pueblo de Santiago del Teire, ¿por qué siente más devoción? Evidentemente, San Pedro. San Pedro. San Pedro y el Cristo del Valle. Son dos grandes fiestas que tenemos aquí. El Cristo del Valle, cuando hacemos esa rogativa hacia el Valle arriba todos los años, aceptando ahora que con el tema de la pandemia no hemos podido, en Acción de Gracias por Paralaba y la festividad de San Pedro Apóstol, que también es una de las fiestas nombradas, juntamente con la de Santiago Apóstol. Por cierto, ya hace cierto tiempo que no visitaba la parroquia de San Fernando Rey. Y he visto cómo el altar ha cambiado. Hay un fondo, una imagen con los almendros en flor. Efectivamente. Y incluso la imagen del Cristo es diferente. Hemos querido plasmar en el panel de fondo ese acontecimiento de Paralaba por parte de la intención del Cristo. De hecho, a la derecha está nuestro padre Teide. A la izquierda del panel está lo que es el cancillero. Y hemos querido poner cosas representativas al municipio, como son también la flor del almendro, la retama blanca, porque muchas de estas zonas de aquí se llenan de retama blanca, e incluso, pues, plan decorativo, pues, una estonera. Muy bien. Cuando Víctor, muchísimas gracias por abrirnos las puertas aquí de la Iglesia de San Fernando. No hay de qué faltaría. Faltaría más. Rey y por darnos a conocer algunos aspectos de la misma destacados. Yo siempre me gusta cuando vea un pueblo. Para mí, las iglesias son referentes, sean o no cristianos, sean o no creyentes, sean o no católicos. Las iglesias están ahí y han sido las que han dado la posibilidad a que en torno a esa iglesia, mayoritariamente a iglesias y conventos, como suelo decir, se haya creado la mayoría de los pueblos, la historia de los pueblos. Efectivamente. Así que, conociendo un poquito la historia también de las iglesias, conocemos un poquito la diosincracia de cada pueblo. Exactamente. Muy bien. Padre, muchísimas gracias. Hasta pronto. A servir en lo que se pueda. Muchas gracias. Restaurante Pizzería La Piazeta patrocina este espacio. Sergio Mendoza, concejal de cultura, responsable de esta actividad que se lleva a cabo cada año aquí en Santiago del Teide, como es la ruta del almendro en flor. Sí, la verdad que con los años esto se ha convertido en una cita que toda la isla de Tenerife y todos los turistas que venían en su momento y que algunos que nos han venido este año no se han podido perder. Este año ha estado espectaculares. El tiempo nos ha acompañado con esas aguas en diciembre que favorecían aún más la floración y este calorcito de los últimos días también le han venido de maravilla para los almendros. Estamos justo en el inicio de la ruta oficial que tiene esta campaña. Desde salida desde aquí, desde Santiago del Teide y con llegada hasta Arguayo. En torno a eso, pues tenemos diferentes, como tú bien comentas, variantes dependiendo de las ganitas de caminar que tiene porque ya la verdad que todas son maravillosas. Este año también enfocamos esa campaña de manera diferente, no tanto para el turismo de exterior sino para el interior, para que la gente de Tenerife conociera este espectáculo de naturaleza, este recurso natural que ofrece Santiago del Teide. Tenemos una ruta que se denomina Sin Barreras, guiada con guías especializados en lenguajes y signos, también para personas con discapacidad bien auditiva, como bien te comento, discapacidad también visual y otro tipo de discapacidades que no les permite andar de manera fluida y eso también nos hace que tengamos que tener una cierta exclusividad en esa ruta, pero muy contentos y por supuesto trabajando para que año tras año podamos ser posible que esas rutas sigan existiendo en Santiago del Teide. Claro, este año de manera especial hemos incidido en la seguridad, no por el tema del coronavirus, nos ha hecho que tengamos que tomar una serie de medidas especiales como son los aforos de las guaguas reducidos, esas personas que toman temperatura y filian los datos de aquellas personas que hacen las rutas con nosotros, pero digo que ese trabajo cuando ves la belleza del almendro y cuando ves lo que eso repercute en el municipio, pues trabajo doble, triple si hace falta para sacar hasta adelante. Yo la segunda vez que vengo está muy bien porque luego va un guía, aparte de que el espectáculo de los almendros en flor va un guía que te va explicando muchas cosas, entre ellos cosas de Vincent van Gogh sobre el cuadro y están todos muy interesantes, la verdad muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y ustedes qué tal? Ya llegó el carnaval, ya llegó el carnaval a la isla este año aunque no podamos salir a la calle y nos tenemos que mandar la peluca y este año el ayuntamiento, tanto el ayuntamiento como la empresa Alcardón, pues nos mandamos la peluca. Muy bien. Bueno, cuéntame, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Bueno, vamos a hacer una pequeña ruta circular que dura como unas tres horitas y el día de hoy está dedicado, lo llamamos como el día sin barreras para que todo el mundo pueda venir. Tenemos ya una ruta por los almendros con personas con, bueno, para personas sordas, ¿vale? Tenemos ahora la de sin barreras para personas con movilidad reducida y bueno, lo que intentamos es que la montaña llegue a todo el mundo. ¿Y qué la ha motivado para estar este año aquí y hacer este recorrido y disfrutar de esta belleza que realmente... básicamente por lo que he leído en el periódico del tema de lo que es el paisaje que es muy bonito y luego también por estar con toda la gente es lo más que me... Básicamente entre finales de enero y mediados de febrero tenemos bastantes rutas en esta zona sobre todo relacionadas con el almendro en flor, con su floración. Yo destacaría dos puntos de estas rutas, unas pueden ser más o menos largas, 8 o 12 kilómetros. Uno es que pasamos por las últimas lavas de la isla de Tenerife que son las del volcán Chingero que entró en erupción el 18 de noviembre de 1909 y por otro lado las rutas relacionadas con el almendro. Una forma de subsistencia que tenían también los campesinos de la época tanto lo que es en este caso las higueras, las pencas que se secaban los higos para sobrevivir y también la explotación de lo que es la almendra que tengamos en cuenta que además es un producto lleno de proteína, lleno de grasa y que bueno lo que explicamos durante la ruta es todo el procedimiento que se llevaba a cabo para la recogida de la almendra. Le estamos dando una serie de consejos a todas estas personas ¿en qué consiste? Básicamente guardar las instancias de seguridad yo no recomiendo quitar la mascarilla pero en el caso de que lo necesite pues tienen que estar separados del resto de los compañeros dos metros utilizar el hidroalcohólico cuando lleguen a casa pues todo el material que han utilizado durante el sendero limpiarlo dejarlo en exterior como puede ser el caso de bastones y también el calzado y toda la ropa que hemos utilizado pues meterla a lavar si es posible con agua caliente y jabón claro. ¿Y de dónde proceden todas estas personas que están aquí? Esto concretamente es la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de La Laguna Alumni y nosotros hacemos los senderos formamos parte de una asociación que se llama Jaral de Anaga y esto forma parte de las rutas que hacemos a lo largo de todo el año y bueno que animo a todo el mundo a que vengan a hacerla porque es preciosa. Hemos salido de San José de Los Llanos del caserío de Los Partidos y estamos haciendo el recorrido de Los Almendros precioso y nos hemos encontrado con mucha gente y vamos el camino espectacular. Pues somos familia y mis hijos mis nueras los amigos y mis hijos y vamos todos en familia como siempre. Bueno cuéntame ¿suelen venir a hacer este recorrido otros años o esta es la primera vez que viene? No, solimos venir todos los años cuando salen los almendros de flor un canario tiene que venir a ver los almendros eso es vamos Bueno te informaste y dijiste ahí tengo yo que pasar un buen rato una buena caminata y disfrutar Sí, porque ya el año pasado ya me habían comentado los almendros en flor y cuando iba a venir ya no había almendros en flor digo el próximo año tengo que venir y aproveché y miré por internet cuando era la fecha y me vine ¿qué tal, buenos días? Hola, buenos días desde este lugar viendo así el teide al fondo me recuerda como una tarta de la que hacen ahí concretamente en la en tartería ¿no? de merengue ¿cómo estás? algo, bien, bien mira, me has pillado por aquí dando un paseo bueno no te reconocía con la mascarilla no, no estaba de incógnito cuéntame ¿de qué hora de la mañana estás tú haciendo recorrido? pues bueno llevaremos casi dos horitas entre subiendo y como ahora los coches no pueden subir hasta aquí la paradita del sándwich y después viendo los almendritos y bien precioso precioso está todo muy bonito el día espectacular el teide ya lo ve acompaña todo, todo, todo bastante gente se ve que estamos todos ahora más por el tema de senderos debido al tema COVID ¿no? sí hay que ver cómo te lo estás pasando divinamente sí hay que disfrutar de la naturaleza de la familia y todo el entorno al perro lo tienes estresado sí, sí, sí no, el perro también va con nosotros porque es de la familia sí, sí, sí tengo cuatro perros lo que pasa que cada día le toca a uno salir sí hoy se portó bien y le toca a ella cuéntame ¿de dónde viene? de Santa Cruz ¿de Santa Cruz? sí ¿y viene a esta caminata a este paseo de la Mendoza y Flor aquí en Santa Marta? yo vengo en sí para disfrutar del día coger aire puro porque ya que tenemos el confinamiento abajo por lo menos aquí podemos gritar quitarnos la mascarilla ahora no porque me estaba haciendo la entrevista pero ya cuando termine me la quito doy cuatro gritos porque eso es para abrir los poros y los pulmones como ¡ah! eso mismo que son riquísimos tú no lo has probado a veces es buenísimo lo que pasa que hay momentos de gritar como que ¡ay! un respirar ¿qué te ha parecido el paseo? divinamente la verdad que sí nos hemos encontrado con varios grupos y bueno cada uno va bien cuidado con sus mascarillas y todo pero muy bien pero bueno el carnaval aquí en Santiago del Teide en esta zona hay que vivir el carnaval sea donde sea la naturaleza con la mascarilla pero llevarlo dentro bueno mientras lo hagan aquí en este lugar y manteniendo la distancia mascarilla y demás la verdad que bueno ¡viva el carnaval! como vayamos viva viva el carnaval viva la alegría estamos aquí escondidas en estos matorrales escondidas porque la tele como que no ya no era por la tele sin vernos estaban ustedes aquí vistiéndose en fin las tres tranquilitas mira que pinta pero ¿cuál es el objetivo que ustedes se han marcado para estar así aquí con esta con esta vestimenta? ¿cuál es el objetivo? disfrutar del carnaval en la naturaleza y sacarse alguna fotito que otra por supuesto eso siempre pues la verdad es que me ha sorprendido porque les han preguntado porque les han preguntado mucho les han interesado muchísimo toda la historia que les hemos contado que sabemos que en Santiago no solo hay almendros y además bueno esta es la ruta sin barreras tenemos dos compañeros que tienen discapacidad auditiva hemos ido con Yuli que es nuestra intérprete y ellos agradecen sobre todo que hayan este tipo de rutas donde ellos se pueden integrar donde ellos pueden actuar donde pueden disfrutar igual que todo el mundo porque en otras rutas no pueden hacerlo por un mundo sin barreras por un mundo sin barreras exactamente y que todas las personas puedan entender comprender todo aquello que que se les desea explicar y que ellos quieren también tener conocimiento sobre lo que aquí se ofrece exactamente que se hagan más que los ayuntamientos de todos los pueblos hagan más este tipo de actividades para donde se incluya todo el mundo sergio parece ser que los comentarios son unánimes en cuanto a la satisfacción de estas personas a la hora de hacer el recorrido todas las facilidades que han encontrado toda la colaboración y apoyo por parte del ayuntamiento de santiago del taide si está para nosotros una de las principales campañas que tiene que tiene el ayuntamiento durante todo el año no solo es del área de cultura que coordino o tengo el placer de coordinar esta actividad si no son muchos siempre compañeros de diferentes áreas pues de seguridad para favorecer que todo salga bien o recordar en este caso al que se despiste un poco la mascarilla que hay que ponérsela porque estamos en pandemia y no tenemos que dar un pasito atrás por este espectáculo tan maravilloso sino que sea al contrario que podamos seguir dando pasitos adelante de esa nueva normalidad también tenemos la consejalidad de servicios que pone a su disposición la limpieza que se refuerza en estas fechas también para evitar ningún tipo de problema turismo también que hace la difusión de esta campaña pues educación también con una serie de iniciativas en los colegios para también que los niños conozcan desde muy pequeñitos este recurso natural que tenemos y desde la propia área de cultura que también tenemos diferentes actividades que hemos hecho o bien en streaming o incluso también tenemos ahora iniciando un concurso de fotografía de almendro en flor con el que culminamos esta campaña y bueno como puedes ver es un amplio programa que tiene el almendro este año también adaptado por supuesto al COVID que no lo podía hacer de cierta manera pero bueno contentos y seguimos trabajando y seguimos aunando esfuerzos para el bien de Santiago y de su gente ¿no? ¿Es posible que este sea uno de los eventos más destacados de cuánto se lleva a cabo a lo largo del año aquí en Santiago en el Teide? Sin duda alguna es uno de los más importantes con los que contamos en este caso un municipio diferente por naturaleza como este tenemos que fomentar también el turismo rural el turismo también de sendero como es el caso y yo creo que es una oportunidad maravillosa de hacerlo de abrirnos al exterior con un producto como el almendro en flor y que Santiago en el Teide no solo sol y playa sino también en la zona medianía y zona alta como en este caso tenemos otra cosa que ofrecer Sergio Mendoza señor concejal de cultura responsable de esta ruta del almendro en flor muchísimas gracias por atendernos y muchas felicidades porque este año como ya hemos apuntado hace un instante pues parece ser que se ha batido récord de asistencia que el próximo año se ha superado sería buena señal ¿verdad? Sí, sí la verdad que sí muchas gracias y a ustedes también por cubrir este tipo de iniciativas y por difundir algo más y cada vez este recurso natural que tenemos tan maravilloso y tan efímero como es el almendro en flor de Santiago del Teide ¿nos echamos una caminata? Vamos ¿tienes fuerza? Vamos Vamos Venga Through the years It's better Every day You've kissed My tears away As long As it's okay I'll stay With you Through the years Doña Carmen Veníamos hablando de de su juventud de los años que lleva viviendo aquí en Santiago del Teide de toda una vida ¿no? Sí, toda una vida y he trabajado bastante porque en aquellos tiempos se trabajaba mucho y ya voy ya con mi edad claro y todavía me muevo porque no me no me amaña estar parada y todo eso pero pero si se ha trabajado y he trabajado mucho trabajé mucho Doña Carmen ya me habían dicho que tiene usted una vitalidad envidiable Muchas gracias y lo estoy pudiendo comprobar caminaba más rápido que yo Sí Oh, camino sí yo camino todos los días Tengo que un andar ligero Yo camino casi una hora todos los días Una hora Todo O eso es salud Yo creo que sí Si no hay indiscreción ¿Qué edad tiene usted? Con el 91 no voy a cumplir 91 años Se mantiene usted como como una rosa de primavera Hasta hoy gracias a Dios Sí, no le veo físicamente bien mentalmente bien que es importante ¿eh? y me venía usted contando cosas detalles de su infancia de su juventud de cómo ha vivido aquí en Santiago del Teide Trabajando bastante pero bien y con tú ves con gusto trabajando con gusto ¿Y toda la vida se ha pasado aquí en Santiago del Teide? Sí, toda la vida Toda la vida Aquí ha criado mis hijos a mis nietos porque ya sea un repartido pero los he criado también Bueno a mis nietos les he echado una manita ¿Mis nietos? Sí, tengo una bisnieta Ah, sí Tengo una bisnieta Es una de las mayores satisfacciones ¿no? Preciosas Preciosas Una bisnieta preciosa Los hijos también pero los nietos y los si llega bisnietos Y mis hijos yo estoy muy orgullosa porque mis hijos son muy buenos mis nietos mis bisnietas mis nueras mis yernos todos todos me quieren y los quiero Muy bien Me llevo muy bien con todos los hijos ¿Y cómo era Santiago del Teide? Santiago del Teide era chiquito chiquito no había casa sino por esta parte de aquí por allí no Por esta parte de arriba donde lo encontramos ahora porque esto era todo el Marqués y el Marqués no vendía no vendía solares y no se podía fabricar pero después cuando el Marqués murió después ya los hijos y los yernos y esos vendieron y al venderse se fabricó todo esto y se ha fabricado todo esto gracias a eso porque esto era pequeñito Oye, el Marqués por aquí había algunas leyendas no sé si leyendas o historias de que era un poco Sí, a mí me decía una leyenda me lo decía que tenía una horca una horca sí y llegaba a la gente mayor que no sabía mucho le decía mira si no me das este cacho terreno esto ahí te ahorco y así dice que se fue cogiendo todo Santiago del Teide hablemos de otras cosas más agradables vamos a ver aquí se vivía bien eran felices sí como todos los pueblos claro se trabajaba mucho toda la agricultura todo pero esto es un sitio que se da que se da de todo y se sembraba y todo el mundo cogía de todo y no había mucho dinero pero no se pasaba hambre tenía sus sus leches vendían de todo aquí se vivía mucho ahora que estamos en los días de se llevando los días del almendro en flor se vivía mucho de los almendros aquí sí sí anteriormente sí claro y eso se ha secado muchos porque no ha llovido ha llovido poco digo que se vivía porque se sacaba bastante rentabilidad porque había muchos almendros aquí había muchos almendros y de eso se vivía porque se cogían pues se partían después se vendían y con eso pues se compraba las cosas para comer y eso ¿y dónde lo vendían? si venía a comprarla ah venía a comprarla así venía a comprarla y tanto almendro había aquí sí había muchísimo más lo que pasa que se ha secado porque antes había los inviernos yo me acuerdo de estar en el barranco corriendo que decíamos ese por ahí hasta un mes corriendo y ahora hace un montón de tiempo que no llueve y si llueve es muy poco y los árboles quieren mucha agua y al no tener agua pues se secan tendría que ser precioso y se ha secado el almendro la ciguera y muchas cosas se ha secado tendría que decir que debería ser precioso este valle y verlo frondoso lleno de almendros era precioso y sigue siendo precioso sigue siendo pero que antes había mayor cantidad de almendros mira el casco es precioso todo la parte alta es preciosa y después vamos al puerto de Santiago y están las playas preciosas preciosas las playas y después aquí hay monte y hay de todo esto que es el Santiago del Tierra tiene de todo un poquito y está un pueblo más bonito de España para decirte me hizo referencia a los higos higos de pico sí también sí higos de pico higos de leche todo eso se coge y se coge yo tengo y de leche también es cierto yo tengo muchos recuerdos a mí me cuando se hace referencia de Santiago del Tierra y me mire a la memoria mis padres porque veníamos de la Hortava hasta Alcalá que tenemos ahí familia y veníamos por esa carretera que eso para llegar imagínese y cuando llegamos aquí a Santiago del Teide mi madre aprovechaba para coger higos de pico higos de leche y para ella eso era pues bueno lo más grande todavía sigue la gente todavía se sigue aunque haya de todos los higos son muy buenos además esto es una zona que da la fruta es muy buena porque mi abuelo me decía que aquí como parte sur y norte es un sitio muy bueno igual las almendras que los ajos que todo eso son mejores que los de otros sitios y doña Carmen ¿cómo eran las fiestas aquí en Santiago del Teide? pues las fiestas las fiestas había pues sacaban el santito lo llevaban a iglesia y después un baile un baile había ni a un orquesta o eso y alguna vez los mismos vecinos tocaban que ya sabían tocar y ahí se hacían los bailes en la fiesta y ustedes me imagino que bailarían claro pero ahí estaba como era tradición su madre si nosotros éramos cuatro y mi padre iba con nosotras a los bailes vamos a los bailes mi padre los llevaba y después sacaba el baile nos lo vimos otra vez pero mientras estaba el baile estaba él allí hasta que se terminara la época de la pojerra ¿cómo se vivió aquí? de la guerra de la pojerra bueno claro yo cuando eso yo nací el año 30 pues se murió se acabó la guerra el año 40 ¿39? ¿el 36? el 36 claro yo era pequeña pero me acuerdo de mi abuela como tenía los hijos en el cuartel y esperando que vinieran las cartas y todas se esperaba hasta que vinieran las cartas pues esperaban que si nos mataban que se morían como anteriormente así pero sí pero la pojerra fue dura no es que fue dura sí fue dura no había fíjate que que comíamos por eso si me acuerdo yo con las libretas esas al racionamiento al racionamiento y quitando las hojitas aquellas y dándoles un kilo de cada cosa o eso si me acuerdo yo ¿cómo ha vivido usted esta jornada de la almendra en flor? aquí ha venido cantidad de personas de todos lados que no se ha visto nunca aquí tanta gente nunca en la vida como este año que va que va eso esa era ayer mismo estaba esto que no eso cochi de todo esto de la flor hizo también porque la circunstancia también tenemos ganas de coger el aire y sí pero no es toda la flor de almendro no solo lo bonito sino que todos los negocios están haciendo bien haciendo negocio porque hay mucha gente está venido muy bien ¿y usted cuánto hace que no hace el recorrido de la almendra en flor? yo todo como voy a caminar todos los días todos los días los veo yo camino todos los días por aquí porque cuando ahora por eso porque antes íbamos a las piscinas íbamos a hacer reportes pero ahora hasta que se termine esto y volvería a hacer creo yo ¿y ya de bajar abajo a los gigantes a echarse un bañito? bueno también más o menos de vez en cuando pero ahora después del del virus pero usted una mujer todoterreno yo me muevo yo no me duele nada qué fuerza no me duele nada gracias a Dios bueno dígame ya para concluir una receta para mantenerse como está usted a los 91 años que ha sido novedo trabajar mucho pero mira te voy a decir un secreto eso que queda entre nosotros dos para que no que es nosotros dos tener la concisa tranquila ah pues sí esa es la mejor esa es una de las mejores recetas que te puedo dar doña Carmen muchísimas gracias por atendernos por dedicarnos este ratito y hemos charlado y hemos hablado de distintas cosas no ha estado muy bien pero bueno sí que ha estado bien sí que ha estado bien muchas gracias hasta pronto y que Dios le dé como mínimo como mínimo fíjese como mínimo 92 años más y no y ustedes también que vivan muchos años yo se lo digo porque yo y que yo lo vea claro que vivas muchos años también todo y muchas gracias gracias por todo vamos a ver cruzgal patrocina este espacio buenos días buenos días propietario del restaurante Santiago del Teire y también de una ladería que está aquí muy próxima que tiene un nombre muy peculiar que le pedía cositas cositas correcto bueno cuéntame cómo están las cosas aquí en el restaurante Santiago del Teire ustedes se han convertido en un referente en esta zona sur de Tenerife sí gracias a Dios estamos en un lugar de paso en el que por el tránsito que tenemos pues podemos decir que no estamos sufriendo tanto las secuelas de todo esto que nos envuelve ahora mismo y pues entre el restaurante y la crepería que es un proyecto que se ha iniciado hace dos años pues más o menos podemos paliar esto Damián ¿qué es lo que ustedes ofrecen? ¿cuál es la carta que ustedes tienen aquí a disposición de las personas que visitan tu restaurante? pues nosotros nos especializamos en las carnes a la brasa comida típica canaria y carnes a la brasa entre ellos pues el cochino negro canario el pollito asado también pues tenemos algún pescado como con el que participamos en esta edición de la ruta al almendro que es el chernel salsa de almendra también tenemos el choco calamares saharianos y chuletas chuletones la especialidad es la parrilla y la comida canaria ¿cuánto tiempo aquí en Santiago del Teire? pues ya van de 14 a 15 años de 14 a 15 años empezaste muy joven fue casi una aventura al principio pero bueno estás aquí en un lugar de paso y en un punto estratégico estupendo sí la verdad que sí y contento contentísimo hemos llegado a tener muchos empleados pero ahora por la situación en la que estamos pues estamos con un poquito la plantilla reducida pero bueno seguimos trabajando seguimos trabajando siguen haciendo ese esfuerzo para mantener las puertas abiertas y seguir atendiendo a los clientes de siempre y como digo a los que pasan por aquí por Santiago del Teire que quieren también pues degustar una buena comida correcto y al de paso también y al de paso también intentamos complacer a todo el mundo al que viene hoy y al que viene todos los días correcto bueno pues destacamos esa especialidad de la casa que es la parrilla que es uno de los protagonistas y también por supuesto otro protagonista aquí el restaurante Santiago del Teire que es sabido por todas aquellas personas que lo visitan es el buen atendimiento sí la verdad que sí nos hemos esforzado muchísimo en hacerlo bien hacerlo como sabemos nada más y la verdad que bueno está dando sus frutos y los ha dado de hecho pues el negocio de aquí al lado también es muy frecuentado fines de semana entre semana y claro al no tener nada similar tan cerca pues es muy visitado háblame por favor de la crepería la crepería pues es un sitio estupendo algo que se creó un diseño que se sacó hace dos años un proyecto y empezamos a montarlo a trabajar en él y en cuestión de un mes y algo fluyó y ha tenido un boom una aceptación tremenda montamos heladería con crepería con los famosos waffles y aparte de eso intentamos hacer una cafetería con un poquito de de glamour tener algo diferente un dulce especial algo para celíacos algo para gente que tenga algo sin gluten cositas sin azúcar cositas aparte de los cortaditos que ya son con leche sin lactosa leche de avena o sea algo diferente en el pueblo damia muchísimas gracias por atendernos aquí en tu casa es una hora de bastante actividad empieza ahora comienza ahora pues a llegar los clientes y no te vamos a robar más tiempo simplemente agradecerte tu atención y cómo no felicitarte por esos 14 años que llevas aquí de forma ininterrumpida atendiendo a los clientes dando un buen servicio y dando un buen nombre al municipio de Santiago que de hecho el restaurante lleva su nombre lleva su nombre como el mismo pueblo pues lo dicho muchísimas gracias y hasta muy pronto pues encantado y muchas gracias por la visita y con los deseos que hayan disfrutado hoy de este su programa vivir en canarias con esta ruta del almendro en flor y con otros aspectos que le hemos ofrecido y destacado dentro del municipio de Santiago del Teide les emplazamos hasta la próxima semana les esperamos aquí en la nuestra en televisión canaria en su programa vivir en canarias hasta entonces que sean muy felices mucha precaución y mucha salud para todos somos monte somos mar somos gastronomía somos una forma de hablar y somos una hora menos somos paraíso CICAR el alquiler de coches en canarias ¡Gracias!